Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer Continuamos con Fire Emblem Heroes Como sabéis estoy aquí en el móvil Bueno en el móvil, en el PC vale Porque estoy jugando en el PC Al juego de móvil es un poco raro pero es igual En fin, no he jugado más Con lo cual continuamos con la campaña Capítulo 2 en el cual regalan una gema Solo si ganamos Está bien, una gema gratis, está muy bien Y para conseguir gemas en este juego Es realmente sencillo, al menos de momento Parece que es fácil para empezar Vale, aquí está Alphonse El protagonista del juego se supone ¿Quién te acompaña? Podría ser, soy el héroe legendario Lo es, príncipe Alphonse La leyenda es cierta Levanté Braid of League Y Retro Trainer apareció Aquí estoy Nuestro gran héroe ha llegado por fin Y puedo usar el arma sagrada Así soy yo Nunca adivinarás lo que dispara Braid of League Es un verdadero prodigio Nada menos que héroes Qué guay, tío Es una pistola que dispara héroes, increíble Vaya, sé que tú eres el gran héroe venido de otro mundo Retro Trainer Ya me he cambiado el nombre, por cierto Soy Alphonse Príncipe del reino de Ask Y miembro de los guardianes de Ask Encantado Ask, Ask Ya sé que apenas nos hemos presentado Pero debo pedirte que nos ayudes Vale Vale, me parece bien Sí Vale Debo dirigirnos rápidamente al mundo del misterio para liberarlo Hay algo más Cuando ante Ana He visto a un desconocido Vale Será algún enemigo Debe ser el malo ese mago que sale en el tráiler Un individuo desconocido se tratará de un aliado del Imperio Embleano Pues no lo sé Lo desconozco Nunca antes lo había visto Lleva una máscara y oculta su rostro Incluso ante sus hombres Vale Vale Pues venga, vamos allá Vale Bien Solo son dos Nunca olvides del triángulo de las armas Retro Trainer Ahí está Te lo ponen más para que siempre lo recuerdes El rojo Como os decía en el capítulo anterior Gana el verde El verde al azul Y el azul A el rojo Vale, como siempre en Fire Emblem Espadas ganan a hachas Hachas a lanzas y lanzas a espadas Tengo las armas de Fire Emblem Vamos allá Vale, pues tenemos aquí uno de cada tipo además Con lo cual, perfecto Vamos a ir con Ana a pegar al de arriba Si, quédate ahí Vamos a ir con A Hidrauk Bueno, para abajo Solo tengo un paso Anda muy poquito A Hidrauk Vamos a dejarlo aquí Y con Sully Vamos a moverla aquí A proteger a este Vale Y bueno A Jacob no sé dónde mandarlo la verdad Porque es que me va bastante igual Voy a mandarlo Para abajo Que llegará más rápido Que a Hidrauk Vamos allá Vale Ahí viene Muchas gracias para ¡Jua! La pregunta es Esto es un Fire Emblem Si me matan a un personaje ¿Muere para siempre? ¿O no? O sea, debería morir para siempre Porque es un juego para móviles Los niños No sirverán muy bien Que se mueran para siempre No lo sé Qué guay sale Sully, tío De verdad Para ser un juego de móvil La gente dirá Hay que pagar para las gemas No sé qué Eh Ya les gustaría Cualquier juego de móvil Estar tan trabajado Como este Solo el trabajo De los artworks De este juego Tiene más trabajo Que cualquier juego De mierda Que haya por la Play Store Que sea súper famoso Cualquiera, eh Vale, se me acercan Perfecto Pero no llego con Hidrauk Tampoco Es muy lento Voy a pegar desde lejos Con Jacob Si me deja Pues no me deja Ahora Debería poder pegar desde aquí En verdad Ah, no Tiene Daga de plata Tiene Shurikens Tiene Daga de plata Que solo tiene Alcance 2 Vale, alcance 2 Pues quiero ponerme aquí Y pegarte Ahí estamos Desde lejos Venga 5 No lo consigo ganar Pero no está muy tocado Y le bajamos El ataque Me parece que le hemos bajado Perfecto Venga Vamos a mover a Hidrauk Y vamos a subir ya con Con Ana para arriba Venga Vamos a matarle ¡Jua! 12 11 Y fuera Ya está Bueno, pues solo queda El tonto este de aquí abajo Que al fin y al cabo Lo ganamos con cualquier personaje No importa De momento es muy sencillo El tutorial este parece La campaña es muy fácil Porque es el principio del juego ¿No? Luego ya veremos Si se vuelve más complicada Vale, vamos a bajar Con Shulim Y acabamos la fase ¿A quién me pega? A Jacob No importa Vale, pam Lo aguantamos No puedo devolvérselo Porque mi arma La daga de plata esta Aunque sea una daga Solo tiene alcance 2 Con lo cual no puedo pegarle de cerca Voy a apartarle Y voy a pegarle con Hidrauk Para que haga un poquito de experiencia Al menos, ¿no? Venga, vamos allá Al menos que pegue alguna vez, ¿no? Pam A la toma por culo Pues ganamos la fase esta Sube de nivel además El doble de experiencia se nota un montón El tema de que tengo doble de experiencia Perfecto Cada vez soy un hueso más duro De rober Vale, bien Pantella completa Vamos allá Ya os digo Es que se agradece ganar de una experiencia todo el rato Porque es que si no Es muy lento O sea, no es que sea lento Porque no lo sé, ¿no? Pero el hecho de ganar el doble Es un montón ¿Quién eres? Alfons Este debe ser el más calado que viste ¿Estás del lado del Imperio Embleano? Responde Si es así Nos veremos obligados a detenerte El Imperio no tiene ningún derecho a entrar Además está en el juego de traducción castellano Que no es importante Bueno, en cualquier idioma está traducido En los mundos de los héroes para subyugarlos Sí, no me digas Supongo que también quiere estar en los portales Va a ser un tío que va robando, digamos, héroes de todos los mundos Para usarlos en contra del reino ¿Cómo te atreves? ¿A dónde crees que vas? Bueno, el tío se va ¿Vale? Vale, ¿verdad? Con nuestro mundo Con aquellos donde viven los héroes Son los miembros de la realeza De Ash Como Alfons Tienen la capacidad de abrir los portales Vale Mientras que solo la realeza del Imperio Embleano Es capaz de cerrarlos Vale, o sea Alfons los puede abrir Y el malo este los puede cerrar Muy bien Vale Vale Vale, bien A continuación el Imperio Hostia, la historia es un poco larga Por eso va a ser un juego de móvil Pero si acabamos un Fire Emblem Con lo cual la historia es interesante Eso es importante Si podemos luchar Por eso Ash fundó la Hora de los Guardianes Para tener el Imperio Embleano ¿Deprisa? Vale Principal Foros Tu hermana está en una misión de reconocimiento Vale Yo quiero a la princesa ya, tío Que es muy guapa Vale Hora más uno Perfecto Y tenemos Progreso Restos de Febrero Restos Retos, perdón Retos de Febrero Victoria Carmesí Vale Si consigo cuatro más de estos botes Me dan una recompensa Vale Luego tengo un collar de estos también Vale, bien Otra cosa de estas Perfecto Y seguimos con el siguiente capítulo Como os digo Aquí en el castillo tenemos las pruebas ¿No? Los retos que hay De Febrero O sea, para este mes Ah, y hay Progresos Vente enemigos con unidades rojos Tal, no sé qué Vale, 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 vale El Coliseo Vale, vale, vale Bueno, pues lo seguiremos mirando Para hacer todos los retos Y conseguir cositas Aquí también tenemos Prólogos Bueno, que tengan gemas Para acabar los prólogos Y los capítulos Perfecto Vamos a seguir con la campaña De momento No voy a invocar más héroes De momento Porque estos me van muy bien Ya los tengo fuertes Está Ana el 4 Historia principal Mundo Zenith Y prueba de fuerza Otra gema Es que una gema por pantalla O sea, a este paso Me compro un montón de héroes nuevos En este capítulo Con lo cual, genial Mira la que mola Sharina, tío Comandante Ana Hermano ¿Por qué habéis tardado tanto en llegar? Lo siento, Sharina Lo siento, Sharina Es un Pokémon Hemos tenido que luchar Para llegar aquí ¿Qué nos acompaña? Cielos Tiene una reliquia divina Y está brillando ¿Es el gran héroe? Sí, soy el gran héroe, tío Tranquila, Sharina Relaja las tetas Te presento a Retro Trainer Ojalá me llamara tu madre ¿Sabes? O algo así Te presento a tu madre Al parecer el gran héroe Es también magnífico estratega Estamos en buenas manos Qué bien, gran héroe Eres tan impresionante Como imaginaba Gracias Pues yo también soy tu fan Número uno Que lo sepas Perdona mi falta de modales Yo soy Sharina La hermana pequeña de Alphonse ¿Vale? Bien Vale, es verdad Que nos están matando ¿No? Aquí, sí Han hecho una guerrera voladora Vestida de rojo Podría ser la princesa Minerva ¿Vale? Vale Mira la Minerva Ahí está Fuera, intrusos Habla Minerva Princesa de Medonia Perfecto O sea que la han cogido Para que sea mala Digamos Le han lavado la cabeza Vale Pues es una jinete de Weaver Creo Por lo que he leído Creo, eh No lo sé Debo vencer a la princesa Verónica Solo existe un modo de liberarme Demuestra que eres más fuerte Vale Pues nada Hay que matarla Y ya está Perfecto Ana, pues vamos allá Player Face Como os digo Es una jinete de Weaver Con lo cual un arquero Me iría muy bien Porque sería muy débil Contra los arcos Pero no tengo arqueros No pasa nada Igualmente Porque no llevo Ningún arquero En el equipo Pero da igual Vale Me puedo cargar los muros Gracias por el spoiler Si les pegas dos veces Creo que ha puesto Vale, pues Vamos a pegarle Ana no llega Y tampoco llega a Hydrao Que tengo que pegarle con Con Sulip Venga Pam Y ahora le puedo pegar Con Jacob Porque No Jacob A ver Jacob Vale Te digo Pega al muro Que puedes pegarle lejos No me jodas Vale Aquí tengo zona de peligro Que es donde llegan los enemigos Lo puedo ver individualmente Como en cualquier Fire Emblem Lo cual está genial Aquí está Catria Paya Hostia que guay Minerva Y María No sé si se lo puede reclutar Supongo que no Vale Al menos de momento Que guay Puedo ver los Star Wars y todo Madre mía tío La princesita María Una estrella Que guay Que te dejen ver Todos los Star Wars Que ya os digo O sea Hacer todos los Star Wars De personajes antiguos Así de bien Es una pasada La verdad Aquí de donde está el dibujante Aquí la ha dibujado Que guay tío O sea Ya os digo Es que ver todo Todo Está muy bien Dragún roja Aquí tenemos a Paya A ver si puedo verla también Mira Paya Ala blanca mayor Y Catria Vale Que mona de Catria Por cierto Vale Pues vamos a avanzar Con Hydrauk Y vamos a mover Bueno En realidad Lo he hecho mal Porque no puedo mover a Ana Pero bueno Es igual Vamos a poner a Ana aquí Que se acerquen ellos Oye Ahí estamos Que se acerquen ellos Que vengan Ya lo sé No tengo flechas Lo siento Pero aunque no tenga flechas Al menos Tengo Tengo Bueno Tengo tipos diferentes Para acabar con él Con lo cual Si pudiera pasar Ana Pero no puedo pasar No puedo pasar con Ana A ver Vamos a mover a Ana aquí Luego la voy a mover primero Ya está Voy a Voy a poner a Jacob aquí No Madre mía Termina la fase Quería romper el muro Y no lo he roto No es igual Que me tanquee Sully No pasa nada Perfecto Vamos con Ana A pegar A Catria Como veis Yo le quito 12 Y ella me quita O sea Exacto Yo le quito 12 Le supone ¿Verdad? Creo Porque no acabo de ver muy bien Cómo funciona esto O sea Vale, sí Justamente Ella me quita 4 Y yo le quito 12 Sí, ya lo veo 17, 13 15, 3 Es lo que le quito Vale, perfecto Vamos allá A Soledive No pasa nada Y si Jacob llegara Pues sería genial Ah, no, no llega Claro, no llega Porque estoy más lejos Voy a romper el mulete Voy a romper el muro Así con Jacob Y con Sully también Menos para poder pasar luego más tarde Ya está Y es que no te puedo mover, tío Es que eres muy lento Eres muy lento Tienes que ir delante siempre Acabamos fase Sin mover a Hydra Y seguimos Vale, viene María Aquí que tiene Ah, aquí tiene que estar curando Tiene curación Es sanadora solo, María Vale Aguanta Ana Te da un golpe Y Catria afuera Perfecto Hostia Pero tengo que tener cuidado con Ana Porque chupa toda la experiencia Y el equipo nivel 5 Ya, ¿sabes? O sea, por favor Ana, basta de subir Vale, por ahí viene Paya Vale, entonces te da perfecto Se activa la habilidad La matamos No Vale, sí, doble golpe Perfecto Tiene un por dos Y no llega el jefe Con lo cual, perfecto Tengo que retirar a Ana O muere Vamos a pegar A la sanadora Yo creo que me corre más prisa La matamos de un golpe a María Ahí está Y solo queda la Wyvern Vale El alcance de la Wyvern No es demasiado Con lo cual puedo retirar a Ana Y ya está Perfecto Bien Voy a ponerla aquí No pasa nada Porque no me alcanza El Wyvern Vamos a mover a Jacob Y a Hydraux Tío O sea, es muy tanque Pero es que tío Solo un pasito Es demasiado poco Sé que la cuadrilla es pequeña En este juego ¿No? Todo el mapa ¿No? Digamos Tiene ¿Qué? ¿Es un 5x5? 3x4 Ah no, 6x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6x8 Es que es una cuadrilla super pequeña Vale Voy a enterrar el todo Porque es que no voy a hacer nada con Ana Voy a... Es que... Joder tío, que rabia Tengo que pegarle de lejos con él Se queda con... 9 de vida Vamos allá Vamos Jacob Pégale Y a Hydraux Es que no puedo moverte tío Lo siento mucho Te quiero mover Pero te juro que no puedo Y debe ya poder acabar con ella Así 9 de vida Y 0 Justo le quito el 9 Perfecto Pues a Hydraux Ha sido el mejor personaje De esta... De este capítulo No ha hecho nada al pobre Pero bueno No importa Vamos allá Vale Stage clear Ahí está Perfecto Y a ver si me dan algún personaje De estos tío Y además alguna gemita ¿No? Alguna gemita que nunca viene... Nunca viene mal la gemita Me descubro Príncipe Alfons Has descubierto... Te has puesto tu valía Vale Bien Gracias por dobernos la libertad Muy bien Vente conmigo No vienes conmigo ¿Verdad? Ahí acaba esta misión del Ragnar Perfecto Vale Vale O sea que ahora Quiera buscar otra vez Combate Siempre aquí hay combate Tras combate Porque se han colado Nuestro reino Mientras atacábamos A los rivales Perfecto Un orbe Recompensas 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 Y seguimos con la campaña En cuanto a aliados No me han dado Ninguno nuevo ¿Verdad? No Ah bueno Tengo... ¿Qué cojones? No digo Tengo a Sharina Que es dos estrellas Pero tengo a Sharina 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 tío Mira la que mona Que es Princesa de Ask A ver Ya os digo Mira Como mola Guau Quizás Sharina Lleva lanza Pero claro Es que es dos estrellas Y Shuri es cuatro estrellas Es mucho mejor Shuri En realidad Mierda La he quitado Solo quería ver a Shuri Tiene 20 de vida Esta tiene 17 Es que es mucho mejor Es mucho mejor Shuri Por las estrellas Que Sharina Me sabe muy mal Porque me gusta mucho Este personaje Pero Tengo que seguir con ella Vale Vale No sé cuál es el máximo nivel De este juego Tendría que ser 20 Como en todos los Fire Emblem Pero ya veremos cuáles Ya veremos A ver Luchar Energía nunca se me gasta Con lo cual Perfecto ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Gladius No sé qué coño es Gladius A lo mejor cuando mueres O algo Y las plumas que son Cuadas de Fénix O algo para revivir ¿Te imaginas? Sería increíble Aquí tengo cinco O sea que no lo sé Historia Historia principal Mundo de Zenith Y Héroes Enliza Vamos allá Recompensa Una gema Está muy bien Tío Gemas gratis Todo el rato Está muy bien esto Verónica Mírala Adelante mis queridos héroes Luchad por mí Saquead Matad a quienes os salgan al paso Vale Vale Ahí está Verónica Que es la mala de este juego Parece ¿No? Todos los héroes de todos los mundos Me pertenecerán Todos Eso quiero yo Eso quiero yo Vale Vaya eres tú No me digas Que ya te has cansado De jugar con la amiguita Que te busqué Vale Yo soy el héroe legendario Respetame hija de puta Vale A Chander Viene Chander Que también está invocado por ella Con lo cual Un enemigo más que derrotar No Tiene a Chander Tiene a Chander Es como tener cartas ¿Sabes? Tiene a Chander No te preocupes Te protege Morredo Trainer Ahí Ahí me gusta A las armas Vamos allá Tienen que dejarme en mi equipo De todas formas Al principio del combate ¿No? Para elegir Pero bueno O puedo elegir de momento ¿No? ¿Verdad? No Vale Vale Pues tenemos a Chander Como enemigo Un trovador Un luchador con espada Y un luchador con arco Vale Hydrauk Tienes que tanquear Tío Si no tanqueas tú No hacemos nada Tanquea tú Que tanquee también Sully Que es la más rápida El alcance El alcance del arquero Es poquito Con lo cual Perfecto Voy a Voy a moverla Aquí a Sully Aunque no me mueva demasiado Pero bueno Al menos Que haya hecho un paso Hydrauk Que es el más lento Del equipo Y me da bien que se mueva Vale Pues ahora Alias de apoyo Debes acercar Alias A un aliado ¿Qué? Vale Alias de apoyo Pero es que no tengo A Sarina No la llevo O sea No sé que hice teorías de apoyo Porque no tengo nada de apoyo Ahora mismo parece Vale Tú ya llegas ¿Verdad? Aquí a pegarme Vale Perfecto Eso es lo que quería Vamos a poner a Jacob Detrás suyo No, no Tú quédate ahí Tú quédate ahí Sí, sí Tú quédate ahí Que está muy guapa Jacob aquí Y terminar fase Sí, sí Que venga él Que venga él Vale Eso ha sido el apoyo Vale Se la come a Hydrauk Pero le quita cero Porque tiene muy poco ataque Tiene mucha defensa Tiene Cuidado Tiene mucha defensa a Hydrauk Y vamos a pegar directamente Pues a Chander ¿No? Le dejamos a 4 de vida Uh 8x2 Somos tan rápidos Que le hagamos dos veces Vamos allá Vale 4 de vida Y Ojalá fuera el más rápido Te lo juro A ver ¿Cómo es esto del apoyo? Ah Vale Enroque Y le da ¿Le da más defensa? ¿Qué cojones le da? Lo ha tirado para atrás No quiere tirarlo para atrás Tío ¿Qué cojones? Tengo que aprender a jugar bien Esto de las habilidades Desde luego Vale Le curan a Chander Toda la vida No, ¿verdad? Muy poquita vida 5 solo Vale Bien Ataque Y Chander va a pegarme Y no le puedo pegar yo Me quita 8 Me deja muy tocado Pero no me mata Y ahora me quitan 5 Al borde de la muerte Necesito una sanadora ya Lo puedo apartar Lo puedo apartar ¿Qué es lo que quiero? No lo puedo apartar Porque está este en medio Tío O sea Pero en verdad No tenía que molestar En mi unidad Tendría que poder avanzar Dos pasos Ah, sí Vale Está flipando Vale Vale Voy a apartarlo Voy a apartarlo Que se cubra aquí Vamos a mover A Hydra Para pegar a Chander Lo matamos ya tranquilamente Por fin pegamos con Hydra Bien Que por cierto Os quería decir Una cosa muy curiosa De Hydra Justamente la gente pregunta ¿Por qué se llama así? No me más feo Esto es porque al revés Hydra es guardia Que es el rol que él tiene ¿No? De guardia Con lo cual De verdad El mote El nombre Lo pusieron así en japonés Creo que lo mencionas así en japonés Igual no es en inglés Para que fuera guardia al revés ¿Vale? Es guardia al revés Vale Ahora no llega a pegar ¿Cuánta defensa tiene? Cuatro Voy a tanquear con Sully Que tiene mucha más defensa Y voy a dejar a Ana ahí Que no la peguen Terminar fase Venga Sí Vale Le curan No pasa nada Que le curen Me la pela La gente que le curen Le aumentan ahí No sé qué Una chorrada La aumentan Y me pegan con el arco Me quitan cero Porque tengo un montón de defensa Es que tiene mucha defensa Sully Es súper defensiva Vale Vamos con Hydra De nuevo A pegar al arquero Seis de vida Sobrevive Y solo queda ir con Sully Para acabar de reventarlo Vamos allá Es lenta Porque es lenta Pero hostia Pega fuerte Ahí estamos Nivel 5 Vale Ahora la puedo mover Y a Jacob Lo voy a tirar para atrás Porque es que no me gusta Que esté delante Vale Ey Ah, le curan Le curan Cúrale Me da igual Está flipando Vale Pues nada Vamos a acabar con Hydra Con el tío este Que le dejamos a cero Ya está Lo ganamos Fuera, rápido Fuera, fuera, fuera Bueno Con Ana no voy a pegar Porque Ana la tengo muy fuerte todavía No me da la gana de pegar con Ana Mira Hay otro que está al 4 Sully al 5 Ana No, no, no ¿Qué hacéis? Ana está al 5 Y Jacob está al 1 Vale Hostia, al 1, eh Madre mía No tengo nada entrenado Está al puto 1 Mira, con Sully Le ganamos directamente De un golpe 14 por 2 A 28 Le quitamos un trovador Eso no puede curar No puede pegarnos Con lo cual Lo ganamos Y ya está De momento la campaña Es muy sencillita No creo que la grabe toda Creo que la dejaremos aquí En cuanto a campaña Y la veremos más bien En online No, aberturas de cofres Y demás Creo, eh La victoria es nuestra Pero nada ha cambiado El imperio no dejará En su empeño De invadir Ask Menuda imbécil Hostia Nintendo, tío Que esto es un juego Para niños Menuda imbécil Menuda imbécil No me lo esperaba Menuda imbécil Tiene que madurar Verónica ¿Acaso no sabe Lo que es la diplomacia? ¿Qué quiero ser? No, no Qué imbécil Dilo bien Controla tus emociones Recuerda Recuerda que esto es Nintendo Cuidado, tío Cuidado con lo que dices Vale, quiero decir Entendido como la gente de Ana Eso ya es más de Fire Emblem Gracias Hostia Vale, otra gemita Bien Y nuevo capítulo Estadera principal Perfecto Se han bloqueado los modos Encuentros y Coliseo Vale, ya tenemos Ya tenemos nuevos modos Perfecto Eh, si vamos para atrás Vale, tenemos Encuentros y Coliseo ¿Qué es Encuentros? ¿Será esto que es como un reto? Sí, es un reto Ah, pues mira Podemos grabar los retos La verdad es que Esto suena interesante Los retos Que hay 16 horas para hacerlo Y el Coliseo A ver qué es el Coliseo Vamos a mirarlos Mide tus fuerzas Y gana premios Reta de rivales De todo el mundo Vale En el Coliseo Es como el online Digamos, ¿no? Elige uno de los 3 adversarios Que se te proponen Para desafiarle un duelo Vale Cuesta un Glyus Cada batalla Esto de aquí Las espaditas Vale 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 Vale, vale, vale Perfecto Tu récord Vale Premios Y bonificaciones de personaje Vale Ah, y si juegas con alguno De estos héroes Me juegas la puntuación Cualquiera de los héroes legendarios O sea, Camila Takumi Lin Cualquiera legendario Bueno, al menos tengo a Sharina, ¿no? Pero, pero vaya Y a Alfons también Pero bueno Vale, pues vamos a dejar aquí Y para el siguiente capítulo Yo creo que vamos a hacer una abertura de cofres Que tengo ya bastantes gemas Y probar el Coliseo Y probar también, pues de paso El encuentro, ¿vale? Así que en el momento es todo Y yo me despido ya Como siempre os digo Like si gustó este vídeo Suscribidos para más Dale a la que va a ser porque te agradecerán Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Suscríbete y podrás ganar Un viaje en bicicleta La, 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 la Turururu Pa, pa, ra, va, va, va Turururu